Y hoy tengo el grato placer de estar con Oliver Patrick Gisbert, más conocido como Oli Patrick. Él es caster profesional de sports, torneos y unboxings de periféricos gaming. No he entendido nada de lo que he leído, pero Oli me va a ayudar en este tema. Y además que vamos a hablar sobre lo que significa ser gamer aquí en Bolivia. Oli, gracias por estar conmigo y con toda nuestra audiencia. Gracias de veras, un abrazo. Bienvenido. Gracias Silvia, es un gusto poder compartir contigo y con toda la audiencia del canal. Bueno, algunas de las impresiones, lo que tú mencionabas, ¿no? El mundo de los gamers, ¿es rentable o no es rentable? ¿Es un vicio? ¿Se puede desarrollar algo atrás de esto? Bueno, entonces hoy día vamos a hablar de muchos temas bien importantes, sobre todo que va a guiar a muchos padres de familia y algunos jovencitos. De repente cambiamos alguna vida por ahí. No, de seguro que sí, pero primero hablemos de cómo cambió la tuya. ¿Cómo es que te has iniciado en esto de los gamers? Estaba leyendo un poco tu reseña biográfica, pero quiero que salga de tus propios labios para que la gente conozca un poquito de estos tus inicios. Bueno, yo saqué el tiempo en Televisión es limitado, así que lo voy a decir súper rapidito. Empecé en 2016 como presentador, fui el maestro de ceremonias del primer torneo de esports relevante de toda Bolivia. Y ahí vi cómo narraban las partidas y decidí también empezar a meterme a aquello. Un caster de esports es más o menos lo que viene a ser un narrador de fútbol para la televisión o para la radio. Y no que te comenta, miren, ¿cuál pasa el medio? Que te da esa emoción, ¿no? Tú te lo imaginas en la radio, en el auto o lo ves en la tele y te pegan, ¿no? Hay narradores aburridos, entretenidos, hay para todos los estilos. Hay gente más analítica, gente más seria, más emocionante, por ejemplo. Y existe lo mismo para el mundo de los videojuegos. Yo me apliqué entonces en esta especialidad para los esports. Hay que diferenciar que hay dos tipos de juegos, ¿no? Los videojuegos normales, un Mario Bros, un juego de PlayStation o dos juegos que son competitivos. Aquellos que se manejan ya a nivel de torneos, ligas y que te permiten desarrollar una carrera profesional. A raíz de ello, yo me hice caster de StarCraft. También hago Dota 1 y Dota 2. Y bueno, fue creciendo tanto el canal que me contactaron del Perú para trabajar con una marca telefónica de allá, de Movistar, para ser su caster oficial de esports, de StarCraft. Y empezó a crecer bastante la comunidad. Luego ya pude obtener un contrato con Facebook, por ejemplo, para transmitir directamente por la plataforma, generar algunos ingresos y que también me permitió apoyar a la comunidad local de esports para que los jugadores puedan participar en torneos y generar recursos a través de su habilidad. Así es, súper resumidito, nivel 10. ¡Guau! Y nivel 20, me acabas de volar un chip en mi cerebro porque hay mucha información que uno está comenzando. Y como tú dices, como este también es un programa dirigido obviamente a las personas un poquito más adultas, es súper importante que podamos entender porque, ponte, yo tengo mi hijo de 18 años que me habla a veces en chino y ¿qué estás haciendo? No entiendo nada. En toda tu experiencia, en todo este tiempo que has estado viendo en Bolivia, ¿cómo está moviéndose este tema de los gamers? ¿Cuántos pueden llegar realmente a ser profesionales, aspirar a tener, por ejemplo, grandes cosas como las que tú has logrado? Sé que no en el campo gamers, en el campo de caster debe ser esa persona que relata, pero igual es, es un mundo aparte. Bueno, vamos a atacar con datos directamente, datos reales porque es lo que importa a la gente. No vamos a decir, uche, en el extranjero viven de esto, en Europa viven de esto, en Estados Unidos desarrollan esto, no, y en Bolivia, que aquí estamos empezando. Te comento, el 2019, previo a la pandemia, se desarrolló la novena edición del mundial de Dota 2, que es uno de los esports más relevantes. La novena edición tuvo más de 33 millones de dólares como premio acumulado, 33 millones de dólares. Entonces, es una cifra súper exorbitante y uno piensa, ¿no? Pucha, un torneo tan millonario debe ser para europeos, para asiáticos, para norteamericanos. Pues no, señor. Había un boliviano en competencia de Cochabamba, Adrián Whisper Céspedes, que participó siendo parte de un equipo del Perú en ese torneo, llegaron al octavo lugar de la competición, de un total de 18 equipos, y por haber llegado a ese octavo lugar, ganaron 800 mil dólares, poquito menos de un millón. Imagínate, octavo lugar. El 2020, por el tema de la pandemia, no hubo. Este año recién hubo la décima edición, incrementaron el premio, ya no eran 33 millones. Fue un poquito más de 40 millones de dólares el premio. Volvieron a participar. No le ha ido tan bien al equipo del boliviano. Han quedado en una posición un poquito más bajita, pero pese a eso han ganado 600 mil dólares. Entonces hay harto dinero en los esports, se factura bastante, hay bastante movimiento económico. Entonces no es muy ajeno a que un jugador como él, que ya es de Bolivia, que está participando, pueda empezar a captarlo. No si en el extranjero ya tienen ese modo de percibir recursos, porque aquí no. ¿Por qué no pasa en Bolivia? ¿Por qué el amigo fue a jugar a un equipo extranjero? Por ejemplo, como pasa con el tenis, localmente no hay apoyo, ¿verdad? Aquí las empresas están empezando algunas a querer dar unos tímidos pasos en el tema de los esports, tal vez por falta de una correcta asesoría, tal vez porque no están metidos en esta nueva onda de los esports, no están invirtiendo en este tipo de competiciones, pero empresas enormes a nivel mundial ya están. Marcas de comida internacionales, el Barcelona, el PSG tienen su equipo de esports. En el mundial se lo vio a Messi y Neymar mandándoles un saludo en video de buena suerte al equipo de Dota 2 de esports. Entonces, es algo que va a tender a generalizarse en tema que todavía estamos con pandemia, cuarta ola, el Omicron que está apareciendo. Todavía vamos a tener algo de confinamiento de repente, espacios públicos limitados, pero los esports no. Juegas desde tu casa o desde un ciber, evitas el contacto social y, bueno, puedes participar a nivel internacional. Así que es bien factible, pero también tienes que tomar en cuenta que no todos están hechos para esto. Una persona que pueda desenvolverse así a nivel profesional debe ser un caso un poco puntual entre cierta cantidad de gente. Entonces, si bien es bueno que puedan apoyar a sus hijos, si de verdad tienen esa pasión, porque si tienen la pasión es ver bien. Si les meten por dinero no va a ser como cualquier cosa, no les va a ir tan bien. También cuiden el tema académico. Por ejemplo, yo estudié normalmente, soy ingeniero de sistemas. Ya lo he dejado de lado mi carrera. Ya he trabajado unos buenos años de desarrollar mi carrera, pero ahora estoy 100% metido con los esports. Entonces, a nivel local es muy factible participar del mundo de los esports como caster, que es lo que yo hago, narrador de esports, como jugador profesional, que ya es otro nivel de compromiso, o incluso como creador de contenido, que puede ser algo más casual. Conecto mi PlayStation, mi Xbox, mi consola, mi PC y me pongo a transmitir por internet, que lo han debido ver bastante, está muy de moda, ¿no? Soy streamer de juegos. Claro. Gente que está jugando por la computadora y percibe recursos también. Obviamente no son fijos, son variables, porque la gente puede o no donarte. Si eres carismático, lo haces bien, eres gracioso, chistoso, toma mi apoyo, toma mi apoyo, pero se va haciendo poquito a poquito, también es una forma de ingreso adicional que puedes captar. Estás hablándome de una realidad paralela y súper interesante, porque realmente está el tema del apoyo. Toda la gente seguramente está pensando de dónde sacan tanta plata, pues justamente es eso. Las empresas están decidiendo hacer el tema de los sponsors, y ahí la cantidad de dinero, y la misma gente que es fanática. Oli, dame cinco segundos, voy a irme a una pausa, y quiero retornar contigo porque hay mucho más para conversar. ¿Listo? Claro que sí. Vamos a la pausa, ya regresamos. Muchísimas gracias por retornar con nosotros. Esto es Punto Vida desde las 7 de la mañana con 30 minutos hasta las 9. Hoy hablando de un tema genial de los gamers, y hoy estoy con un capísimo, y me encanta hoy, primera vez que charlo con él, pero ya estamos enganchados. Oli Patrick, ese es su nombre profesional, él es caster de los eSports en tema de los gamers y todo este mundo paralelo del que estamos hablando. Oli, continuando con nuestra charla, ¿es posible que esto de ser gamer, de ser caster, se convierta en una profesión más a largo plazo? ¿O por ahí ya es y no lo sabemos? Totalmente, ya es una profesión establecida en el extranjero. Hay streamers famosos que facturan millones a nivel mundial y de manera anual, entonces ya tienen creo la vida resuelta. ¿Cuál es la clave del éxito? Simplemente formar una comunidad. Yo conecto la webcam, pongo mi página en Facebook o en otras plataformas, Twitch, que es otra de transmisiones, tienes Trovo, por ejemplo, o la misma YouTube. Te pones a crear contenido y bueno, ya depende de uno, no ser carismático, ser original, ser constante y comprometido con tu causa. Si tú creas una comunidad de cualquier videojuego que te guste y te apasiona y empiezas a subir videos, contenido, consejos, si eres original y creativo, pues vas a empezar a generar gente que te apoye, que te apoye, que te apoye, hasta generar tanta gente que te apoye que la plataforma te va a dar opciones de monetización, como puedes empezar a captar esos recursos. Por ejemplo, no es para todos, nuevamente conozco mucha gente, sobre todo la pandemia, te cuento, vieron que hubo un boom, porque todos se salieron de casa, ¿cómo me distraigo? No voy a volver a ver Betty la Fea por quinta vez, pero sí había gente que jugaba de repente un juego. Oye, juego esto de niño, me quedo mirando. Oye, este chico es chistoso, te enganchas. Oye, bien has llegado al final, toma, te voy a donar mediante la plataforma, no sé, un dólar. ¡Pum! ¡Oh, un dólar, mi primer dólar! Pero llegas a tener un punto que te ven mil personas, dos mil personas, tres mil. Un día que te done la mitad de eso, un dólar, te haces, te haces, ¿verdad? De un ingreso económico. Pero nuevamente, no es el camino que tú tienes que mirar. Eso es algo que va a llegar con el tiempo. Tú te enfocas a crear contenido y el resto va a llegar, se va a dar, va a estar implícito. Pero si tú empiezas desde cero diciendo hoy día voy a generar cien dólares y no, hoy día voy a ganar, y no te va bien, te desmoralizas, dejas de ser constante, le das primero a otra cosa, ves que no funciona y, bueno, vas a terminar de encontrar un trabajo de los convencionales de escritorio de repente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta una frase que yo siempre utilizo, ¿no? Se dice, por ejemplo, que si no lo haces con pasión, no va a funcionar y es la verdad. O sea, si tú te enfocas en el tema económico, es muy probable que no termines teniendo un buen resultado. Mucha gente que empezó y que ahora es famosa empezó transmitiendo con el celular, con bajos recursos técnicos, se dio modos, ¿no? Conozco mucha otra gente que dice, pucha, yo quiero entregar, quiero que me vean jugando los mejores juegos, con la mejor calidad, con el mejor ambiente. Piensan que eso les va a dar público, no tener todo, como dicen, un internet de la NASA, una PC de la NASA, pero no. Gente con una compu antigüita. Yo empecé transmitiendo con la compu tan viejita que tenía que jugar juegos antiguos porque no me la soportaba. Y ni siquiera tenía webcam, con mi fotito nada más, pero así empecé. Como dicen, haz lo que puedas con lo que tengas y en el camino vas a ir mejorando. Y ahí te vas a dar cuenta si es lo tuyo o no es lo tuyo. Claro, lo más importante también es como los emprendedores, ¿no? Cuando tú emprendes algo, pues obviamente de primeras no vas a ganarte millones de plata. Y si tienes la pasión para hacerlo y tienes la visión para qué quieres hacerlo, pues es diferente. Entrando ya a un tema más profundo, casi para terminar la entrevista, Oli, contigo. ¿Qué opinas? Porque los papás lo que nos preocupa es que a veces hay juegos como muy violentos. Se habla también de que hay juegos sexistas, juegos misogínicos, homofóbicos, de todo. Y te muestran realidades demasiado, digamos, fuertes ya para los chicos ver sangre, que maten, que acuchillen. Es totalmente normal. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Pasa exactamente lo mismo que con las películas que con la música. Recuerden en los ochenta, si no me equivoco, o en los inicios de los noventas hubo controversia por el rock, el heavy metal y todo aquello que querían prohibirlo en Estados Unidos, por ejemplo, con el Congreso. ¿Qué pasó? Se defendió el tema de la música alegando que, bueno, se buscaba dar responsabilidad a la música o al cine, o en este caso a los videojuegos, sobre la crianza de los niños por encima de los padres. Lo que en realidad pasa es que siempre ha sido responsabilidad de los papás qué contenido van a consumir sus hijos. Mucha gente se podrá quejar, como tú dices, no, este juego es muy violento, ¿cómo pueden hacer esto? Cuando en realidad es el papá o los tutores que tienen que agarrar y decir, a ver, ¿qué estás jugando? Mostrame. Todos los juegos tienen un indicador en la tapa, o por internet encuentras la clasificación, se llama, que te permite saber apto para qué tipo de público es. Entonces, dirá, ese juego contiene, de repente, no sé, bebidas alcohólicas, violencia, ya se muestra sangre, ya no, esto no es para mi hijo, pum, le prohíbes que juegue esto, se lo desinstalas y listo, control. Ah, no, este juego dice, clasificación para todo el mundo, no es un Mario Bros., entonces, toma, juegue FIFA, para todo el mundo juegue, a nuestros de vampiros, se muestran los que cosas serán un poquito fuertes, prohibido. Entonces, en todo momento, es siempre responsabilidad de los padres, guiar y controlar, claro, suena feo la palabra, pero son padres, no están dentro de toda su expresión, qué contenido consume, no solo en los juegos, también en internet, para encaminar correctamente, ya cuando tengas cierta edad, él ya será capaz de distinguir qué juegos le gustan, cuáles no, cuál va a consumir, pero mientras sean jovencitos, todavía los padres son los responsables de poder estar monitoreando constantemente, y no solo para los juegos, redes sociales también, con tanta cosa que se escuche el día de hoy. Oli, mil gracias, un placer conocerte y conocer de lo que estás haciendo, de lo que se hace también en Bolivia, y esperemos que, de verdad, las empresas como que abran los ojos y puedan darles el apoyo que se necesita, porque, de verdad, esta realidad paralela creo que va a ser mucho más grande que la misma realidad que vivimos todos los días. Algo más que quieras aportar, Oli. Un abrazo a ustedes, que tengan un exitoso 2022, gracias por el tiempo, más bien, y cuando gusten aquí firme para poderles comentar algunas novedades que venimos trabajando con la comunidad boliviana de esports, una liga que estamos implementando, pero bueno, hay mucha tela por cortar y cualquier cosa como siempre aquí a la orden. Genial, te vamos a encontrar ahí en las redes, de seguro, danos tus direcciones, tus nicknames y demás. Súper, si gustan seguirme para conocer un poco más el tema de los esports ahora que estamos haciendo la liga boliviana, pueden encontrarme en Facebook Gaming como Oli Patrick, ahí estoy desarrollando contenido a diario para toda la comunidad latinoamericana, eso sería entonces, más que nada estoy en Facebook solamente, y bueno, gracias por el tiempo. Un gran abrazo, gracias a ti, qué lindo encontrar gente tan, sí, tan pilas como a mí me gusta, estuvimos con Oliver Patrick Gilbert Aguilar, él se ha graduado de ingeniería de sistemas, él mismo ha dicho, no solamente vivo de lo que estoy haciendo ahora y meterle pasión a lo que está trabajando, él es caster profesional, así se llaman ahora a los relatores en esto de los gamers. mismo,